Hola amigos de VenezuelaFan, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy como el título de video lo dice estaremos hablando sobre lo poco que se sabe de la sub ametralladora C-Caribe en desarrollo actualmente por la compañía anónima venezolana de industrias militares Cabin pero antes de comenzar este video te invito a suscribirte a este canal si es que no te has suscrito todavía y si te gusta este video dale manita arriba para que youtube recomiende este video a otras personas y así colaborar con el crecimiento de este canal y ahora si comencemos lo poco que se sabe de la C-Caribe es que el arma fue desarrollado por la empresa estatal venezolana Cabin además de que fuentes gubernamentales afirman que se ha estado desarrollando desde el 2006 la Caribe se presentó por primera vez en junio de 2018 cuando el presidente de Cabin, Carlos Arma López, entregó una réplica al comandante general de la Fuerza Armada Venezuela de ese entonces Jesús Suárez Chourio no fue sino hasta el 24 de mayo de 2019 en la ceremonia de inauguración de la Expo Fan donde el presidente de Venezuela Nicolás Maduro aprobó la asignación de 6.833.385 euros más de 7 millones de dólares estadounidenses para el desarrollo de la Caribe y sugirió entregarlo a las milicias venezolanas para la subametralladora Caribe como ya es un hecho esa subametralladora esa subametralladora puede ser un arma de apoyo para la milicia nacional bolivariana para la policía nacional bolivariana para las policías estadales pero yo veo la subametralladora en la mano de la milicia en el barrio en la calle ¿verdad? así que yo voy a aprobar estos recursos para seguir avanzando en una dirección seguir avanzando en una dirección muy clara de hacer nuestro propio sistema de armas se recomienda muy respetuamente dice aquí el punto de cuenta del general Padrino a ciudadano Nicolás Maduro Moro presidente de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana autorizar recursos en divisas por un monto de 6.833.385 euros para la activación del proyecto creación de la línea de producción de la subametralladora Caribe calibre 9.19 milímetros en la gerencia general de metalmecánica de Maracay aprobado de inmediato cúmplase en junio de 2019 el contraalmirante Carlos Molina Tamayo exdirector de la dirección general de armas y explosivo DAEX afirmó que la Caribe tiene problemas no resueltos con la confiabilidad el Caribe es un subfusil Bullpock de percusión con recámara 9x9 milímetros es de disparo selectivo y tiene una velocidad de disparo de alrededor de 1200 rondas por minuto las veces que se ha mostrado este arma se muestra con un caño roscado y parece que se está desarrollando un supresor para este arma este arma tiene una longitud de 500 milímetros y una longitud de cañón de 250 milímetros su peso vacío es de 3.42 kilogramos y su sistema de alimentación es un cargador de caja de 30 rondas yo en lo personal he tenido la oportunidad de verlo dos veces la primera vez que lo vi fue en la expo criminalística del 6 CPC y luego la vi en la expoferia en la academia militar del ejército y una observación que yo hago personalmente sobre este arma es que se ve que todavía le falta más desarrollo y ojalá que no me equivoque pero yo veo que este subfusil va a tener el mismo destino que la pistola Zamorana de Venezuela y que todas las armas que se han intentado fabricar en Cabin que por problemas de corrupción y lo más triste de esto es que probablemente ya se le aprobaron los recursos y es plata que la nación está perdiendo y la nación no supervisa ese dinero hacia donde se dirige y que es lo que sucede con esos desarrollos y lo peor de toda esta situación es que los recursos se aprobaron en el 2019 y ya estamos a 2022 y todavía ese arma no se ha visto en ningún batallón de la milicia ni tampoco se ha visto activa en ningún componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y como vuelvo y lo repito esa arma yo solamente la he visto en dos expoferias como demostración y la tienen oculta es decir la tienen ahí en un lugar que casi no se ve y tampoco casi la gente pregunta por ella así que prácticamente esto sería como lo dijo el exdirector del DAES un arma publicitaria espero equivocarme pero como les dije anteriormente yo veo que el futuro de este arma es igual al de todas las armas que Kabin ha intentado desarrollar y bueno amigos es todo por este video como les dije no hay mucha información este es el video más completo que podrás encontrar así sea que sea un video apenas 3 minutos así que si te gustó el video no olvides darle manita arriba después de culminar el video o antes de comenzar el video para que YouTube lo recomiende y suscribirte a este canal si es que no te has suscrito todavía comenta que te parece y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video